Música Música Todos tenemos un beso en el pecho, un beso es contigo, volando en el universo. Todos tenemos algunos recuerdos, olores prohibidos, volando entre sueños. Todos tenemos un agarre y el mejor, los libros, la risa, las lluves, el miedo. Todos tenemos el mar, un segmento en el lecho, un mar que fue en el pecho, un horizonte de sangre. Y una quimera donde un encargo espera que le llegue de nuevo, nuestra botea. Todos tenemos el mar, besando en el cielo, y también un recuerdo que le pide escapar. De alguna manera y a veces enredar, vamos al cielo, en esta barrera. Música Todos tenemos las noches de astillo, el alba entre espuma que busca su sitio. Música Todos tenemos un frente y un río, un sueño imposible, el mundo se ha ido. Música Todos tenemos el rostro encendido, las manos, la lube, la piel, el abrigo. Música Todos tenemos el mar, un segmento en el lecho, un mar que fue en el pecho, un morigón de pesar. Música 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 Música